Hola a todos, muy buenas noches, soy Manfred Cepeda y esta es una edición más de una cita con tu cuerpo, ¿qué más es posible? Y hoy vamos a hablar de el placer, el placer que tiene que ver con tu cuerpo y con toda la expansión y la expresión de lo que parte del placer cuando tú lo permites. Una de las cosas de las que me he dado cuenta, además de que el placer, el punto de vista que hay de placer, la definición que hay de placer, cómo es que crea una limitación en esta realidad, es el control que tenemos sobre el placer, por lo incorrecto o lo malo que se vea, que lo vean y que nos lo prohibamos. Hay muchas definiciones de placer y que podemos explorar algunas en este Zoom para poder abrir más espacio y que más gente también esté abierta a recibir más de esto, porque quizás podemos llamar placer a algo que va muy lejos tal vez de lo que placer realmente es. Voy a usar el enunciado aclarador de Access Consciousness y hacer preguntas para que ustedes exploren todo lo que vamos a hacer aquí, las energías van a emerger cada vez que yo haga una pregunta, ustedes van a percibir ya sea la energía, un pensamiento, emociones, cosas que pasan a través de ti, ya sea por una experiencia o varias, de acuerdo a la pregunta que esté haciendo y de cómo esa energía es transformada con el enunciado aclarador, que es acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Y bueno, comenzamos con esto. Tú que sabes que es el placer, ¿cuál es tu definición de placer? Tan solo percibe la energía de eso y ahora qué tanto permiso te das de ser esa energía. Bien, todo lo que impide esto, que sea destruido, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Qué te mostraba tu familia acerca del placer en tu cuerpo cuando eras pequeño? Era abierto, te permitían, te dejaban, te hacían cosas para tener placer en tu cuerpo o más bien cada vez que tu cuerpo estaba en placer eras castigado, manoteado, regañado. Y aquí placer no tiene mucho que ver con la parte sexual, no es 100% eso, pero cualquier cosa en tu cuerpo que le genere este entusiasmo, esta éxtasis, esta apertura, este descanso, esta excitación, que puede ser por una caricia, puede ser por una comida, puede ser por un baño caliente, puede ser por muchas, muchas cosas. Todos esos traumas que dejaron tus papás en ti acerca de el placer o en la prohibición del placer, más bien, que hoy no te permites con facilidad explorar todo lo que el placer puede ser en tu vida, lo descreas y lo destruyes. Ahora, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Y como también la palabra placer dentro de muchas religiones es algo malo, es un pecado y es algo con lo que deberías avergonzarte si es que lo tienes, deberías ser castigado por hacerlo. ¿Cuántos de ustedes siguen siendo castigados y avergonzándose ante una o varias religiones en esta y en otras vidas? ¿Cuánta culpa hay detrás de todo el placer que has elegido poquitito, pero que no te permites más? Porque de otra forma sería un pecado mayor. Todo lo que eso es, lo descreas y lo destruyes ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Y tiene que ver esta parte de pecado, de malo, con algo sucio, cuando en realidad el placer es algo natural en el cuerpo. ¿Cómo las cosas que son naturales para el cuerpo son de las más prohibidas, erróneas y equivocadas? El placer es una de ellas. La percepción es otra. Nuestro cuerpo percibe un montón de información. Es cuestión de que nos abramos a tener esta sensitividad, no sé cómo llamarlo, no es sensibilidad, porque sensibilidad tiene que ver más con emociones, sentimientos y aquí es más de que tu cuerpo es sensitivo. Y por esa misma razón, el placer puede incrementar cuando esa percepción incrementa también. Van de la mano. Entre más placer tienes en tu cuerpo, más fácil es para ti percibir otras cosas. ¿Qué tan gruesa tienes la piel que no te permite recibir ningún placer? Por las barreras, por las protecciones, por lo malo, por lo sucio, por lo terrible, por la vergüenza, por la culpa de otros que compraste como real y verdadero. Todo lo que eso es, lo descreas y lo destruyes. Acertado, equivocado, bueno, malo, puede por todos los nueve cortos, chicos y más allá. ¿Cuánto control estás poniéndole al placer para solo tener lo suficiente o a veces ni siquiera lo suficiente para más o menos seguir existiendo y disfrutar un poco esta realidad? Todo el control que amas tener, que genera esta gran, gruesa capa en tu cuerpo, que no te permite ni siquiera recibir de ti una caricia, un toque, un descanso, un espacio, lo revoca, reclama, renuncias, denuncias, descreas y destruyes todo esto. Ahora, acertado, equivocado, bueno, malo, puede por todos los nueve cortos, chicos y más allá. Les voy a preguntar algo. ¿En dónde está en sus cuerpos el castigo por el placer o la culpa? Vamos a jugar con todas estas emociones alrededor. Culpa, castigo, vergüenza, enojo, rechazo, resistencia, dolor por placer. Solo observen, pregúntale a tu cuerpo, ¿cuál por dónde está de esto? Quizás todo esto está en diferentes partes de tu cuerpo. Solo sé consciente de ello. En la mente, dice alguien, sí. Mucho está solo en la mente. El cuerpo no tiene un punto de vista de eso. Sin embargo, por los conceptos, definiciones, juicios, puntos de vista que hay, mentales, todo eso lo transmitimos al cuerpo. No es que el cuerpo lo tenga o lo sea, sino más bien te lo muestra como información. ¿En dónde está esta información atorada? Bien. Ahora solamente vas a estar presente con esa información. ¿Qué tal que no tienes que hacer nada al respecto? Solo estar presente con esa culpa o solo estar presente con esa vergüenza o con este enojo o con este dolor o con la sensación que haya sido. ¿Qué tal que no tienes ahorita que hacer nada más que no echarte a correr de esa sensación? Y que tan solo estar ahí presente con esta sensación es lo que es requerido para que cambie en tu vida y en tu cuerpo. ¿Qué tal que esta sensación? Ni siquiera es tuya. ¿De cuántos cuerpos conectados a tu cuerpo es esta sensación? Y de cuántos cuerpos atrás y de cuántos cuerpos arriba y abajo y a los lados y en esta realidad y en otras realidades, en cuántos tiempos, en cuántas dimensiones existe toda esta información mal implementada, equivocada, errónea, injusta. Y sigue ahí presente con eso. Sigue presente con esa energía. Nuevamente te voy a preguntar, ¿es esta energía tuya o qué tal que es de alguien más? ¿Cuánto has querido que esto sea tuyo? O más que querido, ¿cuánto has hecho esto, la razón y la justificación para no elegir placer? En todas estas razones y justificaciones que usas, culpa, duda, vergüenza, enojo, rechazo, resistencia, dolor y lo que sea, para decir, yo no puedo tener placer, mi vida es mala, es terrible, es aburrida, yo no puedo elegir más, yo no puedo elegir diferente, lo revocas, reclamas, renuncias, denuncias, descreas y destruyes todo esto, acertado, equivocado, bueno, malo, poipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Todos, mientras sigo haciendo estos procesos verbales, sigan presentes con toda la información que esté en su cuerpo, ¿ok? De todo lo que dije. No se echen a correr, no lo ignoren más, estén ahí, presentes con eso, que ni es tu yo. No es algo que es de ti, es algo que está ahí, que copiaste, mimetizaste, te implantaron, lo que haya sido, no importa. Pero no huyas. Y yo sigo con los procesos. ¿Cuánto de esto es de tu mamá? Y todo lo que eso es, lo desplazas y lo destruyes, acertado, equivocado, bueno, malo, poipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Cuánto de esto es de tu papá? Y todo lo que eso es, lo desplazas y lo destruyes, acertado, equivocado, bueno, malo, poipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Cuánto de esto es de toda la gente con la que has tenido contacto en esta vida, con este cuerpo? ¿Cuánta insatisfacción? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánta infelicidad hay en la gente alrededor de ti? Actualmente, imagínate cuántas has tocado hacia atrás. Bien, todo lo que eso es, ahora desconectate. Hoy elegimos regresarles esta infelicidad que tal vez usábamos para vincularnos, para decir, ay, sí, yo también soy infeliz, tú también eres infeliz. Bien, vamos a vincularnos. Tenemos algo en común, nuestra infelicidad. ¿Con quién más estás vinculando desde un espacio de infelicidad, de no placer, de no gozo, de culpa, de vergüenza, de enojo, de resistencia, de duda y cualquier otra cosa que no haya dicho aquí? Bien, ahora todos ellos diles gracias. Gracias. Podemos hacerlo mejor. Puedo hacerlo diferente. Puedo elegir algo diferente. No elijo más conectarme con ustedes a través de esto. Así que ahora desvíncúlate con aquellos que te estabas vinculando desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la vergüenza, desde la culpa y todo lo que dije antes. Acertado, equivocado, bueno, malo, pues, todos nueve, cortos, chicos y más allá. Si tú tuvieras tanto, tanto, tanto placer en tu cuerpo y en tu vida, ¿qué no creo que puede pasarte en medio de tu familia, en medio de tus amistades, en medio de colaboradores de trabajo? ¿Qué pasaría? ¿Te verían bien? ¿Lo celebrarían contigo? ¿Se les antojaría? ¿Querrían más? ¿Querrían más de ti? ¿O buscarían aplastarte, apagarte, oprimirte, encarcelarte, callarte como lo han hecho? Vidas, tras vidas, tras vidas, tras vidas, tras vidas. Bien, todo lo que prefieres tener amigos, familia, compañeros de trabajo, gente en general en tu vida, antes que tener placer y gozo en tu cuerpo y en tu vida, lo revocas, reclamas, renuncias, denuncias, descreas, destruyes todo esto. Acertar, equivocado, bueno, malo, pues, por todos, nueve, cortos, chicos, y más allá. ¿Cuánto valor le has dado a los vínculos que tienes con otros? Ya sea por todo esto que dije, ¿no? Por la vergüenza que tenemos, por hacernos menos juntos, porque el enojo es lo que nos vincula, porque la duda es lo que nos vincula, etcétera, etcétera. En lugar de que te vincules primero con tu cuerpo a través del placer y que el placer mismo sea el que se vincule con otros cuerpos. Que tu cuerpo te lleve a otros cuerpos con ese placer y más. Todo lo que eso es, lo descreas y lo destruyes. Acertado, equivocado, bueno, malo, voy por todos, nueve, cortos, chicos, y más allá. O sea, de nuevo, ¿qué es lo peor que te puede pasar si tuvieras tanto, 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 tanto placer en tu cuerpo, con tu piel, con tus genitales, con tus boobies, con tus pompis, con tu abdomen, con tu cara, con tu espalda, con todo tu cuerpo? Y enfrente de todos. ¿Cuántos implantes distractores emergen? ¿Tú teniendo placer en frente de tus hijos? ¿Tú teniendo placer en frente de tus papás? ¿Tú teniendo placer inclusive en frente de tu pareja? Sin que necesites de nadie. Y todo lo que impida que, más bien, vamos a cerrar. Todos los lugares en donde has hecho a otros los responsables de tu placer y que culpes a otros por el placer que no estás teniendo o recibiendo. Lo revocas, reclamas, renuncias, denuncias, lo descreces y lo destruyes ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, voy por todos, nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Cuántos te han hecho a ti responsable del placer de ellos? Y lo hiciste un trabajo. Y te acostumbraste tanto que hasta te da placer ahora, dar placer primero a otros antes que recibir placer. Y todo lo que eso es, lo descreas y lo destruyes ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, voy por todos, nueve, cortos, chicos. Y más allá, wow, eso sí, que todo más carga. ¿Qué tan acostumbrado estás al trabajo que compraste de dar placer para tú sentir placer que te impide recibir con facilidad por su victoria? Todo lo que eso sea, lo revocas, reclamas, renuncias, denuncias, descreas y destruyes. Acertado, equivocado, bueno, malo, voy por todos, nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Qué es lo que crees que perderías si no le das placer a los demás? ¿Al otro cuerpo? ¿A los otros cuerpos? ¿Y qué primero le das placer al tuyo? ¿Qué es eso que crees que perderías? ¿A quién crees que perderías? ¿Quién crees que se iría con otra persona? ¿Por qué tú no le das placer? ¿Qué tan esclavizante es eso? ¿Y qué cuerpo más bien sí está interesado en ti, en tu cuerpo, que no depende de tu placer, pero que puede crear con su placer y el tuyo? Todo lo que te impida recibir esos cuerpos placenteros, en gozo, en espacio, en éxtasis, que te inviten a más de ti y de tu cuerpo. Ay, ahora descreas y destruyes todo lo que impide eso. Por favor, acertar, equivocado, bueno, malo, voy por todos, nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Cuánto placer requerirías tú demandar y ser para ti, para tener y atraer a esta gente en tu vida, que aparezca en tu vida? La forma en la que otros, con quien sea que estés, ya sea pareja sexual o parejas, las que quieras, de acuerdo a cuánto placer tienes con ellos hoy, es el placer que te das a ti mismo, en realidad, y que estás en permisión de recibir. Entonces, ¿qué tal si quitamos el factor de los demás y ahora más bien la pregunta es, cuánto placer te das a ti mismo? ¿Cuánto estás ahí para ti, para disfrutar sin control? Cuando tenemos control, de alguna forma nos volvemos rígidos y esta misma rigidez es la que genera esta frigidez en nosotros, esta solidificación en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuánto control aprendiste a tener del placer para no tener de más? ¿Por qué de otra forma se volvería algo pecado, aún pecaminoso? ¿Se volvería algo asqueroso? ¿Se volvería algo incontrolable? Todo lo que eso es, lo descrevas y lo destruyes ahora. ¿Se volvería equivocado, bueno, malo, pues, 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 no, de corto, chicos, y más allá. ¿Quién se enojaría si tuvieras tanto placer? Hablemos primero del plano humanos. Y luego, ¿quién se enojaría fuera del plano de los humanos porque tuvieras mucho placer? Y aquí también puede haber aspectos energéticos y religiosos de dioses, de santos, de quien sea, de los puntos de vista que hay sobre lo malo que es tener placer. ¿Y cuánto te has esclavizado de todos esos puntos de vista? Bueno, pues, todo lo que te impide reconocer que tú eres el dueño de tu placer, tú despiertas todos los días en este cuerpo y tú sabes hasta cuánto placer recibir o no. Lo descrevas y lo destruyes ahora. ¿Aceptar, equivocado, bueno, malo, pues, doctoros, nueve, cortos, chicos, y más allá. ¿Qué has requerido elegir diferente ahora? ¿Cuánto placer estás dispuesto a hacer por ti? Y este placer quizás no ha existido en ti, pues, has dependido de otros para poder tenerlo. Y te aseguro que no te satisface por completo porque en realidad nada ni nadie puede satisfacerte por completo, más que tú. Bueno, antes de terminar esta charla, que ha sido muy interesante y que sigue siendo muy interesante y podría hablar de esto por clases y clases, pero ¿qué más es posible? Vamos a crear alguna. Y para eso existen clases de cuerpo y clases de sexualness y muchos otros aspectos más. Pero antes de irnos, vamos a disfrutar de este ejercicio para mover esas moleculitas de placer y gozo. y voy a pedirles que estén sentados, acostados, cómodos de forma que no se duerman, ¿ok? Lo suficientemente para que estén bien y no les incomode el cuerpo, pero tampoco para que se queden dormidos. Y vas a relajar mucho tu cuerpo como cuando estás por dormir muy profundamente. como cuando estás por dormir profundamente. Nótalo. Ten la sensación de ese casi sueño profundo. Bien, ahora, si no tuvieras ningún control sobre el cuerpo, ¿qué es lo que a tu cuerpo le gusta? ¿Dónde le gusta que lo toquen? ¿Dónde le gusta que lo acaricien? ¿Que lo besen? ¿Que le pasen la lengua? ¿Que le pasen una pluma? ¿Dónde le gusta sentir el agua correr? ¿Dónde está este éxtasis del cuerpo? En tu cuerpo. Si tú no tuvieras mente ni control. Sí, vamos a hacer eso. Si tú no tuvieras mente ni control. ¿En dónde a tu cuerpo le gusta ser tocado? ¿Dónde le gusta a tu cuerpo ser tocado? ¿Dónde quisieras ser acariciado? ¿Dónde le gustaría expandirse en lugar de contraerse? ¿Notas si hay contracción en tu cuerpo de algo o alguien? Y pregúntale a esa parte de tu cuerpo. ¿Es esto del cuerpo o es de otro cuerpo? Regrésalo a los cuerpos que les pertenece a esto. Pueden irse allá. Todas estas sensaciones. Toda la contracción de otros. ¿Cuántos sanadores sexuales hay aquí que han sanado la insatisfacción de otros? ¿Cuánto has puesto la insatisfacción de otros en tu cuerpo? ¿Cuánto has puesto la infelicidad de otros en tu cuerpo? ¿Cuánto has puesto la culpa y la vergüenza de otros en tu cuerpo? Y ahora regresa todo esto a tu inconsciencia. ¿Quién le pertenece? Hoy elegimos regresarles todo esto. Y esto que nos vinculaba esto que yo creía y me compré muy inconscientemente que me vincularía a ti para ver si sanándote y tomando esto por ti tú me verías, me reconocerías, me honrarías, estarías conmigo y dependerías de mí o yo de ti. No importa. Mientras estemos vinculados. regresa todo esto con conciencia. ¿Qué tal que puedes vincularte de una forma diferente desde el gozo y el placer y nada que no sea gozoso y placentero pueda entrar en tu universo con facilidad? Y más bien ahora percibe qué es lo que genera más gozo en tu cuerpo además de estas caricias, de estos toques. Amplifícalo de manera que tengas la sensación como si alguien te estuviera tocando. Tú hazlo con tus dedos energéticos. Acaríciate, tócate, siéntete. No desde tu mente. No hagas esto desde la mente. No lo hagas desde la fantasía. Sino más bien desde conocer a tu cuerpo. Y ten la sensación energética del movimiento en tu cuerpo en esa parte de que estés tocando energéticamente. Y ahora estímulate. Estimula esa parte del cuerpo que más sabes que te prende. Que le prende al cuerpo tan solo por ser tocada. Y pueden ser tus genitales y puede ser tu pecho y puede ser tu trasero y puede ser tu cara y puede ser tu cuello y puede ser la espalda y puede ser la nuca. el cuero cabelludo, los pies, las manos, cualquier parte del cuerpo que dices eso. y no tú sino tu cuerpo. Permítele a tu cuerpo que hable hoy. Hoy es este momento, esta hora o el tiempo que estemos aquí es para tu cuerpo. Dale el micrófono al cuerpo. Bien, amplifica esta sensación que pase por todo el cuerpo, por todo el cuerpo, por todo el cuerpo. Más, más, más. Amplifícala, amplifícala. Amplifícala. que vibre más y tiene el mismo gozo y placer que los animales tienen cuando corren, cuando comen, cuando se aparean, cuando están en todo momento. Tiene el gozo de la naturaleza, los árboles, que es un gozo súper diferente. Y el gozo del planeta y el gozo del sol, ¿cómo sería el gozo del sol? El gozo es un punto de vista. ¿Qué has hecho el gozo? ¿Qué puntos de vista, qué definiciones tienes de gozo? en realidad no lo son para ti. Y donde sea que placer esté totalmente vinculado a la sexualidad, a la copulación y que de otra forma no te permite recibir gozo de otras maneras, también desvínculate de eso. ¿Qué tal que le permites a cada porro de tu piel ser tan gozoso que sonríe y se excita y se prende y vibra y ahora que vibre todo tu cuerpo con esa excitación que no tiene que ver con la parte sexual necesariamente que excite en su cuerpo, excite en su cuerpo más, 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 hasta el punto en donde su corazón empieza a latir más fuerte, más, más gozo, más placer, más, más, sé esto para ti, honrate siendo esto para ti. ¿Qué es esto que nadie se ha atrevido a hacerte que te encantaría que te hicieran? ¿Qué es esto que no te has atrevido a hacer con tu cuerpo por lo malo y terrible que esto pudiera verse o otros pudieran verlo? Recuerda, no estás haciéndolo desde la mente, sino todo es la sensación en el cuerpo. Y ahora, pon tu conciencia en esto que más deseas en relación a tu cuerpo. No desde la expectativa de cómo lo quieres, sino por lo que estás pidiendo acerca de ti mismo, misma. Salud, expansión, diversión, dinero para el cuerpo, lujo, vitalidad. Integra esas dos energías, este placer junto con esto que deseas. No desde la definición, sino desde la energía que esto es, por ejemplo. Siendo saludable, ¿cómo estarías? E integra esa sensación a este placer. Siendo más vital y dinámico, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo estaría tu cuerpo? Y esa sensación, intégrala con este placer. ¿Quiereías tener un cuerpo diferente, un volumen diferente, un tamaño diferente? Ok, ¿cuál es la sensación de eso? No en kilos, de cuanto menos, solo es la sensación de esa, quizás, agilidad o facilidad. E intégrala con este placer. ¿Qué tal que todo esto no parte desde el juicio de lo que esté bien o mal, sino desde lo que funcione para ti y para tu cuerpo? y ¿qué tal que también te atreves a tocar otros cuerpos energéticamente, seduciéndolos a que sean más de ellos? en donde sea que estés cuando tú eres más presente, eres una invitación a que todo sea más de sí mismo y si tú eres más del placer que sabes que eres, eso va a invitar a muchos alrededor a que entren en tu vida y contribuyan en tu vida y sobre todo que tu cuerpo sonría. Estás aquí, elegiste este cuerpo para experimentar la realidad, esta realidad. ¿Quieres experimentarla? Nútrete haz la demanda ¿qué más es posible ahora? Suelta esta energía, todo lo que hicimos, suéltalo, quédate con esta sensación de gozo, de placer y abre tus ojos. ¿Cómo están? ¿Y qué más es posible? ¿Cuáles son las posibilidades, el placer con nuestro cuerpo, con todo lo que somos y podemos elegir? Y bueno, esta es una parte, son ejercicios, son preguntas que te puedes seguir haciendo, ejercicios que puedes seguir haciendo, hay más comunión que podemos seguir siendo con nuestros cuerpos y para esto hay un montón de herramientas. Access Consciousness tiene estos fabulosos procesos de cuerpo que son este reconocimiento de la percepción que es tu cuerpo y que con esa percepción cuánto placer está dispuesto a recibir, porque el cuerpo es esta máquina de recibimiento que de nosotros depende ponerle una barrera, protegerlo, limitarlo, separarlo o que esté abierto y reciba de todo y de todos como ustedes lo empezaron a hacer con este ejercicio. ¿Cómo serían nuestros días todos los días si así fuera desde que amanecemos y durante la noche también? Este placer que no pare. ¿Qué tan mal está eso visto en esta realidad? Tener tanto placer que tan malo es en esta realidad y cómo lo ven, ¿no? Pero me da mucho gusto que ustedes estén abiertos a esta conversación y que podamos hacer esto todos juntos y qué más es posible para invitar a todos los otros cuerpos y al nuestro a algo diferente. Estas herramientas de Access Consciousness de los procesos corporales son una forma dinámica, dinámica de reconocer más tu cuerpo, como lo dije, de tener más conciencia y percepción del cuerpo, saber que te habla y que te dice y que se expresa y que si por un momento dejas de ser mente y pones tu conciencia en tu cuerpo, pueden salir quizás muchas quejas, pero esas quejas no son tuyas, son de la mente y no son del cuerpo, es la mente explotando, pero que se va acumulando en tu cuerpo. Así que los invito a estas clases de tres días de cuerpo que son un gran regalo para ti, son más allá que un spa energético, son un spa para el cuerpo y para el ser que te vas a llevar esa conciencia a donde sea que estés en la encarnación que quieras hacer una u otra vez o no, pero cualquier forma que tengas al final es tu elección y que estos procesos te van a dar esa comunión con todo. Tenemos próximamente clases de cuerpos aquí en Guadalajara, finales de noviembre, tenemos en Buenos Aires la segunda, la tercera semana de diciembre y tenemos Holbox en México en febrero que también es delicioso. Cada uno de los lugares con su magia, con sus elementos recibiendo de la naturaleza, recibiendo de la gente alrededor y de las ciudades también es una gran contribución. Recuerden que su cuerpo es al que hay que primero escuchar para después crear y sobrecrear la realidad que nosotros deseamos porque al final todo lo que hacemos y somos y obtenemos aquí es para nuestro cuerpo. Así que ¿qué más es posible? seamos más de esta conciencia en los cuerpos. Integremoslo, que sea parte de nuestro día a día y que más es posible. Muchas, muchas gracias a todos. Si quieren ver el calendario, ya lo postearon, pueden entrar a mi página web manfredsepeda.com y ahí también hay otros programas que les pueden interesar sobre sexualidad consciente, sexuales, sobre... me parece que cuerpo es eso, pero también hay otras cosas, jales de energía que pueden contribuirte al movimiento de moléculas, pero claro, no hay nada como los procesos corporales, reconocer que tu cuerpo te habla y que puede darte mucha información de cómo pueden ser todas las cosas más fáciles. Gracias a todos, muy buenas noches, voy a abrirles el micrófono para escucharlos, solo porque me encanta escucharlos. Gracias, Mante, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias.